La Municipalidad de Patagones informa Exitoso festejo del Día de las Infancias en Carmen de Patagones Con un gran marco de público, Carmen de Patagones celebró este domingo el Día de las Infancias en el predio del Ferrocarril donde desde el mediodía se convocaron miles de familias A minutos de comenzar la jornada, el Intendente Municipal visitó el lugar y recorrió los distintos atractivos y stands donde se exponía información y el trabajo cotidiano de distintas áreas municipales La jornada organizada por la Municipalidad de Patagones en conjunto con la empresa Cementos del Valle contó con juegos, shows musicales, bandas en vivo, inflables, propuestas deportivas y la participación de los bomberos voluntarios y la Policía Comunal Sara recibió al Ministro Berni y abordaron distintos temas de seguridad en el distrito El día jueves por la tarde el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara recibió en su despacho al Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni El funcionario provincial arribó sorpresivamente a la ciudad por lo que el Jefe Comunal hizo propicia la oportunidad para plantear diversas inquietudes y realizar pedidos específicos orientados a reforzar las acciones preventivas en todo el partido Al finalizar el encuentro el Intendente señaló que en virtud de los últimos hechos delictivos ocurridos en el partido se solicitó el refuerzo de personal y la incorporación de patrulleros Me parece importante esta visita, ratifica el buen trabajo que venimos haciendo en todas las áreas de seguridad enfatizó el Jefe Comunal Se realiza la recarga de tarjetas del Boleto Estudiantil Municipal A partir de hoy, lunes 5 de septiembre comienza la segunda recarga de tarjetas del Boleto Estudiantil Municipal para todos los alumnos beneficiados por el programa Se hará efectiva en la oficina de mesa de entradas del Palacio Municipal ubicado en calle Comodoro Rivadavia número 193 en el horario de 10 a 15 horas La recarga se realiza con el DNI original del beneficiario en mano hasta el día viernes 9 de septiembre del corriente año Gestión José Luis Sara Intendente Gracias por ver el video